El teatro nos ayuda a mirar, a pensar, a dudar, a escucharnos. A entendernos, a contar lo que nos pasa, a cuestionar aquellas cosas que alguna vez naturalizamos sin saber muy bien por qué. A ver nuestras propias contradicciones, a jugar, a crear, a denunciar, a resistir, a transformar, a luchar, a reír y a llorar. A crear una zona de libertad, a llevar la memoria a escena para que no nos gane el olvido. A soñar que otro mundo es posible. Actuamos para vivir y vamos al teatro para sentirnos vivos. Hace cuatro años empezó a crecer esta semilla. Hoy continuamos trabajando para que nuestro teatro siga creciendo y dejando huellas en los escenarios. Esta semana fuimos hasta la casa del Bicentenario de Santa Rosa para encontrarnos con los integrantes del grupo Avant, que estrenaron el espectáculo Una y Mil Marta en la sala ATTP bajo la dirección de Iván Peñalba, una adaptación de danza y teatro que formó parte del festival Cuerpo en Escena. Yo me llamo Elías Rivas Gadán, formo parte de Avant Danza, que es un grupo independiente de Santa Rosa La Pampa. Avant se formó a principio de año. Somos compañeras todas de la Tecnicatura de Danza de Santa Rosa. Ahí nos conocimos y empezamos a trabajar juntas y surgió Avant. Surge a través de un trabajo práctico de una de las materias y se armó la obra y decidimos presentarla en el festival, porque nos parece fuerte, nos parece un buen producto y nos parece que se tienen que hablar de estas cosas. El primer festival fue el año pasado, esta es la segunda edición. Está a cargo de Magalí Gigena, Luciana Gómez Arzani y Fernando Barreto. La idea es traer obras cortas de distintos lados para mostrar los productos que cada grupo tiene y comunicar la danza y las creaciones que se hacen en el país alrededor del cuerpo en escena. En un caso real, que es Marta Ofelia Stutt desapareció, es un juicio muy conocido en Argentina de una nena de nueve años que desapareció en 1930 en Córdoba. Fue un caso como un juicio muy emblemático y nunca se resolvió nada. Se cerró el caso por falta de pistas, de pruebas y nada, es el día de hoy que no se sabe absolutamente nada de su desaparición, cómo fue, obviamente el cuerpo jamás se encontró y nada, es una historia muy fuerte. Busca sospechosos, se involucra a la prostitución, la trata. Yo interpreto que es como un qué hubiera pasado, o sea, él se pone a pensar las probabilidades de esa desaparición. En este segundo bloque de Huellas en el Éxito En este escenario, Agustina y Elías, integrantes del grupo Avant de Santa Rosa, nos cuentan todos los detalles del trabajo que realizaron para poner en escena Una y Mil Marta, danza y teatro. Cuando Iván vino con la propuesta, yo creo que desde un principio, yo creo que incluso que él sabía. Nosotros somos toda gente como que nos involucramos, tenemos compromiso social. Y vino con esta idea y a todos nos encantó, sabemos que era un desafío enorme. Personalmente nunca hice algo tan difícil, pero absolutamente necesario. Creemos que el arte tiene que tratar esos temas e interpelar a la sociedad de esa manera. Y contar una historia que es tan real y sigue pasando todos los días, miles de personas que desaparecen y no se sabe nada. Y esto de tantos sospechosos y nunca se encuentra un culpable, porque de alguna manera también los culpables somos todos. Se trata también de culpabilizar y darle ese lugar responsabilizador a la sociedad. De cómo callamos todo el tiempo todos estos millones de casos y juicios que nunca llegan a nada. Y bueno, visibilizar un poco eso. Nosotros hicimos una adaptación de danza y teatro, porque son los lenguajes en los que nosotros nos desenvolvemos. Igual me parece altamente enriquecedor. La danza es otro lenguaje distinto en el que se pueden transmitir cosas que con la palabra no y de otra manera. Es enriquecedor. Y además, bueno, nosotros somos, en realidad nos estamos formando como bailarines, así que nuestro aporte, digamos. Fue una investigación en el cuerpo, sobre todo Agustín y yo. Porque, bueno, Agustín interpreta a Marta y yo interpreto a González y a Suárez, que son dos personajes que se relacionan con la menor. Y fue una investigación del cuerpo, entre los dos, de comunicación. Y a partir de ahí empezamos a armar un poco las coreografías, con la dirección de Igan, también. Y fue un trabajo bastante intenso. Yo recuerdo el primer ensayo que tuvimos. Me fui angustiado. Me fui como muy movilizado porque nos cuentan la historia en principio y después, bueno, y ahora tienen que investigar. Y yo no podía sacarme la historia de la cabeza, era como, ¿no? Es muy fuerte. Me parece que es una apuesta política, básicamente. A diferencia de otras cosas que por ahí, no, no es que son menos o son más, pero no tratan temas tan polémicos, de alguna manera. Y es fuerte, o sea, es una obra que te lo dice en la cara, digamos, que es algo que me parece que es importantísimo, digamos. Porque es como, es romper el silencio un poco de estas cosas que creemos que nunca nos pasan. O que todo el mundo dice, bueno, son cosas que pasan, pero a mí no me van a pasar. Y la realidad es que no, que estas cosas, si no las vive uno, las vive la persona que vive al lado de su casa. En este último bloque de huellas en el escenario, los integrantes del grupo Avant de Santa Rosa nos cuentan cuál es el mensaje que quieren dejar en el público con este trabajo de danza y teatro Una y mil Marta, dirigida por Iván Peñalba Opinión política, digamos, es la gran diferencia que tiene con otras puestas que he hecho, es eso. Que es un tema del que es muy difícil hablar y me parece que lo abordamos de una manera muy dura, pero me parece que es súper necesario hacerlo de esa manera. Los que integramos la obra son los que han hecho, es que es muy difícil hablar y me parece que es muy difícil hablar. Somos Elías, Elías Rivas Badán, en el papel de González y Suárez Luján Sosa, en el papel de la conductora Luana Rosane, en el papel de la Riesler y de asistente, en la primera Avant surgió porque como en la Tecnicatura solemos crear mucho tipo, muchas cosas en las que participamos realmente de la creación Queríamos tener un lugar donde registrar y donde poder presentarnos nosotros como creadores y grupo independiente Y empezamos a buscar nombres que nos fueran significativos y Avant significa, en el lenguaje de la danza clásica, todo paso que se ejerza hacia adelante Avant es hacia adelante Parte del grupo Avant somos los que interpretamos Marta Stutt, pero el grupo consiste en nueve personas, nueve intérpretes Y solo algunos de ellos participamos de Marta, cuatro de los nueve de Avant Ahora tenemos un Instagram que es avant.danza En el que estamos subiendo todos los materiales que producimos Y supongo que si alguien interesado en no solo participar de Avant, sino también seguirnos y ver nuestras publicaciones Puede acercarse ahí al Instagram Yo empecé a bailar desde chiquito Como no me gustaban los deportes Como no me gustaban los deportes Y mis padres insistían en que tenían que hacer actividad física Y mi madre dijo, bueno, vamos a mandarlo a danza Tenía ocho años Y bueno, de ahí Seguí y no paré nunca, digamos, básicamente Yo siempre lo pienso, no, desde que tengo memoria que me gusta hacer estas cosas Así que las hago, danza, teatro, canto Sí, todo arte escénica Desde chiquita, sí Me mandaban a danza, danza clásica, jazz Hice patín, teatro, todo, todo Súper inquieta fui siempre Y bueno, encontré la Tecnicatura Que es un espacio hermoso, muy integral para formarte Tenemos una cantidad de materias impresionantes Y lo que estoy aprendiendo es increíble, hermoso Está bastante complejo Sobre todo en Santa Rosa no hay una comunidad Que consuma danza Porque uno puede tener una academia y vivir de dar clases de danza Pero vivir como bailarín, como bailarina Requiere otras cosas que creo que en el contexto no te lo facilita Así que bueno, ahí seguimos igual luchando por una ley nacional de danza Que el trabajo de la bailarina, el bailarín, bailarine Este reconocido como tal Y no hace falta decir voy a ayudar a alguien Sino que simplemente fíjate con quién vivís Que seguramente ha vivido situaciones de abuso Y me parece que lo más importante es Plazo número uno, que se hable de esto Que se hable, porque hay un montón de personas que han sufrido cosas así Y las niegan por miedo social, por miedo al rechazo Por ni siquiera tener las herramientas para poder hablar de esto O definirlo si quiere El arte, hablando de un tema político Como mostrándole a la gente una realidad que lo atraviesa Aunque no lo sepa Y comprometerse con esa realidad Y antes de despedirnos Le preguntamos a los integrantes del grupo Avant de Santa Rosa ¿Qué huella les gustaría dejar en el escenario con la obra Una y Mil Marta? Romper el silencio Que se hable de esto Porque no es un tema que no te va a pasar Como a nadie le pasa Le pasa a todo el mundo Si quieres ver tu tierra en paz Si quieres ver tu tierra en paz El sol empuja con su luz El cielo brilla renovando la vida Y deberás amar Amar, amar, amar hasta morir Y deberás crecer Sabiendo reír y llorar La lluvia borra la maldad Y lava todas las heridas de tu alma La lluvia borra la maldad